... ...pues bueno nos hemos querido acercar aquí hasta la tienda que tiene Iberdrola en el paseo Sagasate... ...para volver a reivindicar un nuevo modelo energético, creemos que el actual no es válido... ...creemos que no se puede hacer beneficio de la energía de un bien básico que debe estar garantizado en todos los hogares... ...más todavía en situaciones de crisis económica como la actual... ...y a la vez que reivindicamos ese nuevo modelo energético queremos también reivindicar un pacto diferente... ...al que ha hecho el gobierno de Navarra con Iberdrola, creemos que la solución no pasa exclusivamente... ...porque el gobierno de Navarra le pague las facturas a la gente que tiene deudas con Iberdrola... ...creemos que a Iberdrola también hay que demandar una responsabilidad civil en base a que está ganando... ...miles de millones de euros a consta de un suministro que reitero tendría que ser público... ...y que según la legislación internacional es básico para las familias y como tal está reconocido. ¡Llevas! ¡Sube sin parar! ¡La luz! ¡Llevas! ¡Sube sin parar! ¡La luz! ¡Llevas! ¡Llevas sin parar! ¡Llevas! 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 ¡